Por ahora y por la Copa del Mundo terminamos, upa, cero a cero, seguimos cero a cero, va a sacar la pelota, pues se resbalaba y le pegaba el piso, Randall Rodríguez va saltando Duarte, por arriba es bravísima porque es un grandote, pero por abajo podemos entrarle, la va jugando el Nacho Sosa, Sosa jugó a la derecha para Ponte, Ponte ha crecido un disparate en el segundo tiempo, de Ponte para Anderson Duarte, que bien giró, que bien enganchó, lo ve correr a Maturro, ya viene Uruguay, la trae Maturro, engancha de la punta, pasa por el medio, la dio para Duarte, Duarte en la puerta del área, tiro por abajo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uruguayo, el tacuarembuense, Anderson Duarte, se anima a pegarle de afuera muchas veces, lo había mostrado en los primeros partidos, había una sensación de reacción, empezaba la sangre a inquietarse en la vena, Uruguay con el corazón, empezó a llevárselo puesto a cambiar, el partido venía bravísimo, con Bocelli, patrón del fondo, marcando el camino, con el cepillo, poniéndole la calidad, para ponerle la picardía, para ponerle el picante, el cepillo, el 10, la jerarquía del cepillo, es el que fue mostrando por donde, Anderson Duarte bajó a pivotear, Giró en la puerta del área, ahí en la zona que quema, giró, sacudió a la izquierda, como Rubén Sosa, como Rubén Paz, las zurdas esas que son endemoniadas, esas zurdas históricas, emblemáticas de nuestro querido fútbol oriental, la puso abajo, el tacuarembóense, nada que hacer para el arquero Dampa, pasó a ganar Uruguay por la Copa del Mundo, 20 minutos del segundo tiempo, tranquilidad muchachos ahora, que estamos metiéndonos entre los ocho mejores, colazo de Colón, apareció Anderson Duarte para una uni personal, el partido estaba duro, estaba apretado, Gambia llegaba, también intentaba de media distancia, nosotros queríamos encontrar el pase de gol, y ante esa jugada que nunca apareció, Anderson Duarte tomó otra opción, perfecta, enganche soberbio, y abajo a un rincón, para vencer a un larguísimo, arquero de Gambia, Anderson Duarte, embocó, y encontró, la pelota que estábamos buscando, desde que comenzó el partido, pasamos a ganar, y ahora, hay que resistir. Y no solo es clave, porque significa el 1 a 0, el gol que por ahí, nos termina dando la clasificación, y nos hace meternos, entre los ocho mejores del campeonato, es clave, porque el partido podía salir para cualquier lado, si bien Uruguay mostraba intenciones, y trataba de afinar la puntería en los últimos metros de la cancha, el partido estaba raro, estaba chivo, Anderson Duarte estaba haciendo un trabajo que desconoce por la posición, sin embargo, termina siendo el propio Anderson Duarte, el que encuentra lo distinto, lo diferente, se animó a pegarle desde afuera, casi que por primera vez en el partido, y con ese remate de media distancia, Uruguay se pone arriba en el marcador. Fútbol, por Carmen. Fútbol, por Carmen.